Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club. Skins geniales para todos. Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a por ello. Oye, voy con alguien que tiene la foto de Luffy. Esto no puede ir mal. Vamos a darle cañita. Mirad, os voy a explicar el día de mierda que he tenido jugando partidas porque lo doy y está siendo escándalos. Así que vamos al lío. Por cierto, creo que puede ser partida de subir de rango. Así que a lo mejor la juego más tryhard que el resto. A lo mejor la juego tan agro. Kitchen. Kitchen y conmigo. Creo que van a ir los dos Kitchen. Vale, creo que van a ir los dos Kitchen. Both Kitchen. Me da rabia porque con la glock a esta distancia... No piquéis. Ya. No picamos. Pues ahí deberíamos haber piqué a los dos. ¡Ah, que está FK! ¡Que está FK! ¡Soy retrasado! Pensaba que había un tercero. Mala mía, mala mía. Tío, hoy es un día de mierda, eh. No os podéis hacer una idea, chavales. La cantidad de FKs que he tenido. He jugado un Mirage 2 para 5. Es absurdo. Eh, no han botado suficientes jugadores. What? ¡Qué jodido! ¡Ah, que se ha ido! Hoy no es mi día. Bueno, oye, parece que la cosa mejora. Ha sido una pausa breve. Vamos a hacer el frente. Vamos a hacer el frente. En su cabeza era maravilloso, cabrón. En su cabeza era putamente maravilloso. En su cabeza era maravilloso. En su cabeza era maravilloso. Está clarísimo. Vale, planteamos para corta. Aunque quede cocida. No, no. Cuidado, que nos esté dando la vuelta. Que la apartments. Tío, es puñetero Call of Duty, eh. Es puñetero Call of Duty. Madre mía, me queda uno de vida. Ahora creo que sí puedo contaros un poquito. Hemos matado a tres esta ronda. Lo que os decía. Partida de 2 para 5. El que no defusaba. El tóxico a Sasako que se tilteaba. Antes de empezar la partida. O sea, hoy he jugado muchísimas partidas. Que no he podido subir. Porque aquí, o sea, gano o pierdo. Me gusta subir las que están bien. Las que están competidas. Ha habido un par de empates en Anubis. La gente no sabía jugar en mapa. Y empezaba a trolear. Hostia. Me he comido toda la granada, cabrón. Si ganamos de paliza, puede ser la de Águila Laurel. O sea, la de Águila. Ya me gustaría. La de Aka Laurel. Ah, vale. Menos mal. Hostia, no me esperaba en jungla. One jungle. One jungle. Ay, 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 ay. ¡Otra FK! ¡Otra FK! ¿Qué pasa hoy? Vamos, vamos. Vete, cabrón. Toma. ¡Oh! Bueno, bueno. Estoy por salir en medio. No sé qué hacer. Está inclinándome mucha Vayne y no encuentra nadie. Bueno, hay tropas que irse. ¿Se llegó? Conecto. Left side, left side, left side. Blue, here. Pues sí. Vale. ¿Tangle last? No. Let that, let that. De las partidas que estoy jugando cortas. Mira, hay dos cosas que no me gustan de las partidas cortas. Mira, la primera es... Ah, el morado es Supreme. El del otro equipo es Supreme. No jodas. Pues baño de masas. La primera es que a veces he jugado contra premades. Que cada vez que he jugado en premades me han metido 1-0 como poco. Eso por empezar, ¿vale? One sword, one cone, one... One jungle, jungle. ¡Wow! Ese está en coma, cabrón. ¡Sit! Ese está en coma. Espérate, escáncete. ¿Hay flash o...? Tú sí. Flash excepcional. Mira, estaba... Estaba cegadísimo. Pero sí hay dos cosas que arreglaría, tío. El loco se ha dicho de que no sepan jugar premades. Me parece abusivo de cojones. Y la segunda, chaval, es la economía. Que en... Ahí lo tenemos. Que en partidas largas tengas la misma economía que en partidas... O sea, que en partidas cortas tenga la misma que la larga. Es que, claro, nosotros tenemos economía infinita para todo lo que queda de mapa. O sea, aunque vayamos ganando, imaginaros que nos hubiesen metido derrotas, ¿vale? Que hubiera sido un 5-2. Tendríamos economía, pero... ¡Qué sobra! Salimos medio con esto, chavales. What's it ever? What? ¿What? Flashamos. Me vas a ayudar un poquito. Creo que hay uno con esto, ¿eh? Pero no corta, mala suerte. No, en side. Vamos a ir medio. Yo creo que a estos se van a pegar una roseada en plan. Oye, nos están reventando. Aguí. Ivana la ha estacado, oye. No están teniendo mucha suerte, ¿eh? Estamos bien jodidos. Vale, este es colega. ¡Guau! ¡Uf! Bueno, ronda para los terroristas. Han jugado bien esta, ¿eh? Creo que no me ven ni de coña. ¡Ahí te la llevas! Esa creo que llevaba acá, ¿eh? ¿B? Creo que sí, sí. Es solo uno. ¡Muy bien! Sí, voy bien. ¿Una top? ¿Una apartamento, Orange? ¿Una campana? Quizá under, quizá under. ¡Fuitch a quit! ¡Bombs! Tiene la bomba. Hay que ir a con él, hay que ir con él. Estoy en TV, Roman. Estoy en contra. Vale, hay dos más. Vale, hay otro más. Y yo estoy a siete de vida, así que preferiría... ¡Está golpeando a ti! ¡Volverá a nada porque es lo que les funciona! Han dicho, ya hemos metido una ronda en A, volveremos. Un 9-2. Y que nos dieran el... El MVP del partido. Más diferencias de rondas puede ser la de subir, ¿eh? Tom beat one. ¡Cuál o... ¡Cuál o... Buah, tú, se nos está liando! Tengo que apoyar, ¿eh? Under. ¿Uno muerto? Lo ha reventado, la verdad. ¿What? Se están tirteando. One, one connector, one top mid. Two top mid. Both top mid. ¡Vamos, haced un la! ¡Pero tío! Es que no tiene chaleco, cabrón. They are low, top mid. Nice. Nice. Se lleva el MVP, ¿no? El sinner este. ¡Se lleva el volador! Porque no hemos podido convertir las últimas rondas. Soy un 13-6. O sea, un 13-6. Hoy he tenido un día de mierda con 3-6, por favor. Dame, dame, por favor, el águila laurel. ¡Let's go! El águila laurel, tío. Me ha dado por decirlo. El águila laurel. Bien, joder, bien. Ya era hora. Es que no os imagináis lo duro que ha sido el día de hoy, de corazón. He estado muchas horas. ¡Un Supreme! ¡Es verdad! Pero con platas. ¿Qué sentido tiene esto, tío? En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Un saludo y hasta la próxima. 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 Un saludo y hasta la próxima.